Esta semana mis cuervitos tenemos grandes cambios y rápidos en nuestra vida, algo que esperaba se te dará y en grande. La base de la baraja nos lo confirma con la carroza, es una carta pronta y veloz, representa la movilidad, el dinamismo y la rapidez en general, también es el trabajo y el éxito, así como la disciplina y la capacidad de dominar las situaciones y emociones. El carro, que es el arcano 7 del tarot, es la fuerza, la valentía, el empuje bien espectado. La primera carta de la triada es el caballero de espada, significa algo simil, Significa la velocidad y rapidez de las decisiones, la despreocupación por los asuntos importantes sin tener en cuenta el riesgo, el peligro o las dificultades que pueda haber en el camino para conseguir el objetivo o cómo nos puede afectar en algo, como quien dice darle a alguien machetazo a caballo de espadas. Las espadas suelen ser cartas que simbolizan los mayores sentimientos, pues son advertencias sobre la excesiva necesidad que tenemos de comprender el mundo de manera racional, intentamos explicar la realidad avalando solo la lógica y la conciencia como formas lícitas para comprenderla, Pero en esta oportunidad significa la rapidez de los hechos. Seguimos con el mago, se dice, se cuenta que es la mejor carta de la baraja, el mago, en el tarot significa imaginación, originalidad y grandes habilidades. Cuando en una triada aparece, se convierte en un símbolo de buenos auspicios para comenzar algo nuevo. Es una carta muy positiva que nos indica energía, salud y una fuerza grande, grande de voluntad. Aprovechemos esta oportunidad que la vida nos brinda, cuervitos a veces. Esta se nos presenta una sola vez en la vida. Veremos qué nos dice en amores y finanzas. Inicios, necesidad de comunicarse con la pareja, novedades y cambios. Hay que incluir algo de creatividad en la pareja, en el dinero, buen momento para iniciar sociedades o para emprender lo que más quieres. El universo está constantemente mandando señales, y a poco que nos fijemos en ella, nos daremos cuenta de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance para poder hacer nuestro camino más ligero. Tras la gran carta del mundo que llegó con la entrada del año para ayudarnos a bajar el rostón de reyes, esta semana la energía del mago. Nos cubre la energía también del fuego, caprileo, sagitario. No olvides buscar tu signo oculto. Olvide decirles que el mago es el número uno, al igual que la carta de inicio. El potencial, el punto de partida, uno del número primario de la grandísima relevancia. El yo, la inteligencia divina, ni más ni menos. Y finalizamos con la reina de varas. La reina de bastos, al igual que todos los miembros de una corte, de todos los palos de la baraja, es en primer lugar una mensajera con una sugerencia o consejo para darte. Pero a la vez puede hablar directamente de ti, de tus actitudes, comportamientos, tanto como puede referirse a otra persona que puede ser de tu entorno o no, conocida o desconocida. Tanto si habla de ti o de otra persona, el mensaje es el mismo y nos dirá que estamos ante una persona de enorme energía de fuego, que es dominante y decidida, que no tiene temor a nada ni a nadie, porque es alguien que tiene una idea en mente, la de llevar a cabo, y no se detendrá hasta haber logrado concretarlo todo. Si se habla de ti, nos dirá que tienes un alma líder, que te centras en tus deseos y no retrocedes nunca jamás, por más difíciles que sean las circunstancias o variados los obstáculos que se pongan en tu camino. Tienes una creatividad enorme dentro de ti, pero no solo te quedas en la creación o en la idea, sino que mueves todo para ponerla en práctica, llevarla hacia adelante y verla cumplida. Esta es una clara convicción que mucha gente no tiene y que te diferencia enormemente del común de las personas. Eso podría haberte convertido en una persona recia, curtida, osca, pero, por el contrario, esta fortaleza y esta seguridad te ha dado una amabilidad increíble y si bien tienes un carácter potente, llevas con alegría su trato con los demás. Te manifiestas amable, solícita y dueña de tu talento inmenso que proviene de tu creatividad. Esta es la que habita en lo más profundo de tu alma. Lo sepas o no, lo sientas o no, esta carta te dice que tú eres una o un líder nato. Bye, bye. Bye, bye. Bye. Bye.